Servimotos de Contra presenta Muchísimas producciones de poder a poder El Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Cuauca y Autepec E Izúcar de Matamoros También en Facebook Y en servimotos.com.mx Muy buenos días Muchísimas producciones Tiene el gusto de saludar A nuestra próxima directora Del DIF En Cuauca, Morelos Antes de empezar a platicar Decir Mi gratitud Porque en un momento Siendo una gran modista Me facilitó Una ropa preciosa para mi hija Que se hizo la señorita Cuauca, Karen Musiño Como me acuerdo De ese detalle Ahí me demostró humildad Tu forma de ser tan sencilla ¿Vas a seguir siendo la misma persona? Ay, muchas gracias por acordarte Mira, desde chica Mi mamá nos enseñó A que nada ni nadie Te puede cambiar tu esencia Y en la vida Lo que trasciende Es tu esencia Lo que eres Lo que das Lo que ayudas Entonces creo que es parte De mi educación He estado en momentos De muy buen nivel A nivel profesionista Como diseñadora He tocado foros muy interesantes Y en la vida Alguien hasta ahorita Me ha dicho Mucho menos en algo Que es algo de ayuda Porque esto no es Este De yo Hacerme grande Aquí es De servir Y ayudar Entonces Si los altos niveles De moda De a donde se me pudo A ver Jamás Soy Araceli Es más A mí no me gusta Que me pongan Su nombre Al contrario Como mucha gente Que les encanta Que les digan Presidente Yo no soy así Yo siempre voy a ser Araceli Su amiga Y siempre voy a estar Para servir Porque para eso Estoy aquí Para ayudar y servir Y dar algo de mí De todo lo que he recibido En la vida Gracias a Dios Mira lo que Has aprendido Con muchos años En tu profesión Diseñadora de moda Entonces Hoy vas a diseñar Algo al DIF A partir del 1 de enero Como va a ser Tu molde Como va a ser La esencia De tu trabajo Para darle La satisfacción Y la necesidad Cubrir De la ciudadanía De Cuauhtra Principalmente En la mujer Pues yo creo Que va a ser Visualizando A una mujer Sonriente A una mujer Que ya no la maltratan A una mujer Que recobró Su dignidad A una niña Que ya nadie La va a tocar Nadie va a tocar A una niña A un niño Abusado A un Todo eso Visualizando Todo eso Eso va a ser Visualizando Eso va a ser Mi gran Este Ganas Eso va a ser El no No dejarme vencer O no desanimarme Sino para adelante Si Vestir Esa es la palabra Que yo trataba De buscarla Y encontrarla Rápido Vestir A Cuauhtra Morelos Con seguridad Con apoyos Con amor Vean que bonito Lo voy a tomar Está muy bonito Si Así Exactamente Tu lo dijiste Y también Pero por qué no Vestir Hay mucho niño Que de verdad Ni tiene para vestir Vestir Nadie va a estar Ya sin vestido Primero Bueno pues Entonces Próximo año Que se preparen Todos los niños Porque viene Un Santa Claus Fenomenal Próximo año Este año Vamos a Tratar de hacer Hasta donde podamos Porque pues no somos Ahorita todavía Y está ya muy Muy cerca Pero estamos luchando Porque Las gente Más Los lugares Las colores Más marginadas Donde No llega Santa Claus Donde no llega Por algún motivo Los reyes magos No pueden estar ahí Vamos este año Por supuesto No los vamos a dejar Pero el próximo año Ahí si vamos a dar Todo Todo por el todo Todo por el todo Y después Que se convierte En prueba superada Exactamente Muchas gracias A la serie Gusto de saludarte Igualmente Buen día Gracias Feliz Navidad Y próspera de nuevo Igualmente Y para nuestros amigos De las redes Les deseo Que su corazón Se llene de humildad De perdón Mucho amor Mucho entusiasmo Y mucho ánimo Ánimo Va a estar todo bien Servimotos Servimotos de Koukla Presentó Los ingresos De poder a poder Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Koukla Y Autepec E Izúcar de Matamoros También en Facebook Y en Servimotos Punto com Punto mx Música Música